Bueno, te iba a contar, son varias historias, pero se entrelazan a una misma. Es aquí en mi trabajo, que a mí me pasó, que yo me dedico a hacer mantenimiento de las máquinas. Entonces un día iban a hacer un servicio a un transformador, por lo cual tenían que quitar la luz. Entonces le digo a un compañero, si vas por herramienta, me acompañas y si yo voy, pues nos acompañamos, ¿no? Y me dice sí. Entonces ya no había luz, ya la habían quitado y todo. Y ya voy yo por herramienta y voy como a la mitad del pasillo que da hacia mi taller. Y veo, me acuerdo que digo, no, no me acompañó mi compañero. Y en eso ya me regreso y en lo que me regreso veo una sombra blanca, una luz que destellaba. Y había unas máquinas y se empieza a meter la sombra blanca así como si fuera un conejo brincando entre las máquinas. Pero era una luz muy fuerte. ¡Ah, caray! Y me espanté y me eché a correr. ¡Qué miedo! ¿Dónde pasó esto, perdón? Y pasó... Yo trabajo en una fábrica de velas. Ok. Este, y otra ocasión a un compañero en esas mismas máquinas, bueno, en esas máquinas que sacan velas. Ajá. Este, él estaba recogiendo sus velas que salen de las máquinas y en eso dice que levanta la cara y que ve una sombra blanca grandota frente a él. Entonces el chavo se desmayó de la impresión y esta vez estábamos igual en turno de noche. Y han pasado más, este, sucesos. Bueno, hay una, una historia de que se aparece una niña. Ajá. Este, todo va relacionado a lo mismo. Ahí, no sé si conozcas los tapancos, bueno, son unas plataformas como un segundo piso para guardar materiales. Ok, sí. Este, ahí siempre hay una pelota que es color rosa. Entonces dicen que cuando la pelota se encontraba abajo en el área de máquinas, este, se sustentaban, este, accidentes y sí me llegó a tocar ver que, que veces que se encontraban la pelota abajo en las máquinas. Este, se cortaba la gente, hubo una vez que una flecha de una máquina salió volando. Como mala suerte. Y este, pues no sé si mala suerte o coincidencia, pero era de que se encontraba la pelota abajo. Ajá. Entonces siempre decían, no, pues la pelota hay que echarla arriba en el tapanco. Y sí, así como ves, Julio. Sí, y lo que se enrolla en todo eso de trabajar de las velas, como que sí, como que... Se siente la vibra distinto trabajar de noche y trabajar acá en las velas, todo eso como que sí. Ándale, pues un fuerte abrazo.